Bien, a ver, voy a ver quiénes no están con cámara. Josep, gracias, renombre Sefarid. Bien. Me responden a la lista. A ver, mis campeones, Helen y Jaira. Presente. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Augusta. Presente. Jair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Nahí. Presente. Anthony Rafael. José Daniel. Presente. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. Josep Sebastián. Presente. Natalia Abigail. Presente. Steven Alexis. Presente. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. Presente. Alejandro Isaac. Presente. Luis Anthony. Presente. Matías Aarón. Presente. Bayron Farid. Presente. Richard Alexander. Bien. En la siguiente hora que tenemos de lengua y literatura. Ah, no. Hoy día, no. nos vemos, nos vemos, nos vemos de aquí el día de mañana. El día de mañana, por favor, reviso. Un organizador gráfico. Está pendiente de la página 66. Y les reviso también la obra literaria, el taller que tenían que presentar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, el día de mañana haremos la revisión respectiva de aquello. Ahora, veamos si podemos revisar el organizador gráfico de pronto en estos minutitos que me quedan. Revise, por favor, el organizador gráfico de la página número 66. El último organizador gráfico. ¿Ya? A ver. Helen y Ajaira. O sea, dicen que sí tengo hecho, pero como hoy nos tocaba la obra, yo no trape el padrón. Bueno, o sea, no estoy en mi casa, entonces no trape. Perfecto, no hay problema. ¿Quién tiene en pantalla? ¿Quién tiene? A ver, listo, vamos con Ismael. Listo. Gracias, Ismael. Liza en Burgos. A ver, Andrés. Listo. Gracias. ¿Quién más? Active micrófono, por favor. Dicen Camacho. Voy con Emilia y luego voy con Yair. Listo, Emilia. Yair. Correcto. Voy con Sheila. Listo, gracias. Los demás, ¿qué pasó? Sebastián. El día le presenté la semana pasada. A ver, ¿quién está acá? Sí, el único que tengo aquí. Sí, Steven sí está. A ver, los demás. Matías. Me dicen que no esté en mi casa, entonces yo solo traje los libros de ahora. Marita. Marita. Listo, María. Josep. Sebastián. Sebastián. ¿Me confirma? Josep. ¿Cuál es el título, Josep, de ese organizador? Variaciones lingüísticas y discriminación de género. Gracias, mi campeón. Josep, ¿tenemos o no? Perdón, Sebastián. Gracias, Josep. Sebastián. No cumplí. ¿No hizo? Tengo, pero no ha acabado. ¿Quién más me falta por acá? ¿David? ¿David Mateo? ¿José? Dicen, yo solo tengo la obra, no traje el cuaderno. ¿Natalia? Gracias, Natalia. ¿Quién más? ¿Luis? Gracias. Les recuerdo que Luis tiene pendiente carátula de investigación. Tiene pendiente... ¿Qué dice acá? Un trabajo en clase de obra literaria. Una consulta sobre el realismo mágico. Tiene pendiente... Los contenidos programáticos de lengua. Organizador gráfico de la 62-63. Taller de la 65. Es decir, dos, cuatro, cinco calificaciones pendientes, Luchito. Manos a la obra. Que se iguale y el día de mañana reviso. Bien, chicos. Un abrazo fuerte. Hemos terminado la corta hora de lengua y literatura. Cuídense mucho. Bye, chicos.